¡Buen día! Bienvenidos al canal de TODOS A RACY Estamos aquí en Autódromo de Turagua Invitado por el Team Mustang Venezuela, Turagua Oficial, la gente de MotoExtremo 2020 Aquí les vamos a poner los Instagram para que lo sigan Tenemos un evento celebrando el 58 aniversario de los Mustangs Y bueno, van a correr Mustangs y van a correr otras marcas ¿Es el 58 aniversario de los Mustangs o el 58 aniversario que celebra el Mustang? Eso no lo sé Yo creo que es el 58 aniversario de los Mustangs, por eso estaría en el 64 aniversario ¿Estamos? ¡Tan tan 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 tan! Sí, sí, mentira, ¿no es? Sí, 58 aniversario Sí, se dan los números, se dan los números Entonces, bueno, vamos a ver si metemos el LED para ver qué tiempo hace Ese carro hizo 15 o 7 aniversario en manos del dueño anterior La fábrica declara 14 7 aniversario Yo me espero un 14 aniversario ¿Tú no quieres salir? Yo me espero un 15 2 aniversario Es más o menos el mejor tiempo que me espero por el día de hoy Vamos a romper los cojones 15 3 aniversario Y realmente va a ser 15 5 o 15 6 aniversario No, va a ser más Es el mejor que yo quiero hacer rápido ¡Uy! Ojalá Pues sale duro Bueno, les voy a enseñar un poquito lo que es el stand y cómo estamos por aquí Yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Mustang es el de Roberto La gente de Dragon Racing Que bueno, vamos a ver como le va No hay que decir el narrador, dominando el Mustang S-197 Bueno, ahorita le vamos a seguir grabando De verdad felicidad a la gente del autógrafo Muy, muy bien Ajá, tomando un selfie Bueno, te quise grabar esto, aquí está Luis Fernando De LFC Car Detailing Él es una excelente persona Y bueno, hace yo este carro que probablemente lo vayamos a tener en el canal pronto Y montó una cuestión de detailing que quiero Le vamos a poner el Instagram acá Para que por favor lo sigan Y apoyen ese nuevo proyecto De alguien que es una excelente persona Gracias, estamos a la orden Y por acá está la gente de Dragon Racing Y ya te la vamos a grabar Oye, mira, aquí hay un Mustang tipo Salim Hay un Fox Body de los que a mí me gustan Bueno, no mentira, a mí me gusta el 9-2 Y bueno, aquí está el carro del Fernando Este carro lo tuvimos en el canal En la época en que no manejábamos los carros Y bueno, esto es una nota de carro No sé qué tiempo está haciendo, pero está en los 13 o 12 Está la gente de Dragon Racing Nosotros grabamos el Terminator Y bueno, lo bueno de estos carros es que siempre se le están dando patas por todos lados Se le está dando duro Roberto, ¿cómo estás? A lo menos Él es Roberto de Dragon Racing Aquí estamos ¿Verdad? Está buena la cuestión hoy Se trajeron los dos carros ¿Cómo es Roberto? O los rompen o hacen los tiempos Pero para estar parados no son También sigan a la gente de Dragon Racing High Performance Ellos son los que me pintaron el Coupé Proyecto que tengo parado Pero bueno, cuando salga Se le dará su debida publicidad A la pintura que quedó espectacular Cuando la vean al sol se van a quedar locos todos De cómo quedó esa pintura Todos estos carros tienen un poco de caballos El Mustang creo que tiene como mil caballos Y este tiene 700 ¿Tiene un caballo muy grande de una parrilla? ¿Tiene un caballo aquí atrás? No, no tiene No, no, no tiene Tiene un solo caballo Entonces bueno, vamos a filmar un poquito Muy bonito el color Sí, un color bien bonito Me gustaría ponerle al bravo un color así Porque creo que no le voy a poner el color del marea Estamos full de Mustangs Obviamente Obviamente Mustangs por todos lados Una Harley Davidson Ya creo que está nuestro amigo Barón Rojo Probando el copo Aquí Carlos para los nombres no juega carrito Ese Mustang está turbo Un Fox Body Turbo Y bueno, este es el ambiente Aquí estamos llegando apenas Este es el ambiente que hay en la pista Pero hay buen nivel Hay buen nivel De verdad que hay muy buen nivel Solamente en Mustangs Bueno, obviamente son puros Mustangs Pero con los Mustangs hay buen nivel Pero mira quién está aquí, ¿vale? Hablame, Nadine ¿Cómo está la vaina? ¿Qué pasó, hermano? Yo me di cuenta de... ¡Háblame, Benji! Papi, pero ya va Tú tienes que remangarte esa vaina ¿Cómo tú vas a esconder esos brazos así? Si tú eres loco, Ramón ¡Jajaja! Cielos, qué macizo! ¡Alto pana! Benji, ahí... ¿Ah? Bueno, no es alto, pero es pana Jajaja Jajaja Mira, a este le pusieron los ojos de... Del Rayo McQueen Y bueno, no de... No el Rayo McQueen, de la caraja Normalmente uno queda como que abrumado De la cantidad de Mustangs que hay Pero de verdad que están todos muy bonitos Y se ven muchas variaciones Diferentes clips Por ejemplo, este clip que tiene ese No lo había visto Este está bien bonito también Me gustan los rines Hay como que diferentes cosas Para cada... Para cada modelo Y vamos a cortar Porque si no, el video va a quedar muy largo Cuando pase algo interesante Se lo filmo Bueno, esta parte se la quise grabar Porque es importante Los carros de tracción delantera Que la rueda que está más lejos de la caja Que es la que tiene el eje más largo Tenga por lo menos 3 libras menos Que la que está más cerca de la caja En teoría, esta debería ser la que están robando Yo le voy a poner 18 libras allá Y 15 libras a este lado Esto es lo que yo recomiendo Para carros de calle con radiales Y bueno, aléjense de la pega Siempre aléjense de la pega Vamos a probar esta verga Esta la debemos poner en 18 Porque es la que está más cerca de la caja Como este carro no tiene posse Oh, los carros con posse No sé qué es Los carros con posse Se ponen las dos ruedas A los mismos pequeños Hoy es el primer pase Lo voy a poner en unas revoluciones altas Así que probablemente se va a enrollar Para ver a dónde estamos parados Voy a empezar en 3.000 vueltas Y veo que se enrolla demasiado Lo bajo a 2.500 Y veo que se duerme Lo subo Le subo 200 de repente 18 y 15 La manera ahorita Después que haga el pase Esta es el tercero Lo van a subir Por el calor Y bueno Ahí vamos a ver Si la volvemos a bajar O sea que están muy pendientes De que nos dañan los cauchos 15 a 4 No está mal No está lejos de la predicción No está grabando No me quisieron poner el número Bueno Debo admitir que estoy un poco nervioso Este Me ha dado un poco de culillo Con este carro Y eso no se me había olvidado Quitarlo con los otros Vamos a hacer un pase Primero Este Sobre la pega Y otro Y otro sobre el asfalto Y el carro prácticamente Pasa en tercero Este Lo arranque en 3.500 Y se me sumió Creo que hay que arrancarlo En 3.800 Lo voy a arrancar en 4.000 a veces Vamos a ver si adivina cuánto hizo ¿Cuánto crees? 15.8 15.4 15.4 Si vale Verga No está mal Si vale Vamos a ver otra vez Vamos a ver ahora Segundo intento Heels are flat Verga bien, 15 flat, verga bien, bien, bien. Bueno, disculpe, me olvidé de grabar. Hizo 15.4 en el primer pase en el que le grabé, en el que lo grabé no lo sé todavía. Hizo mejor tiempo que el que me imaginé, ahorita creo que me picó mucho caucho. Le vamos a hacer un tercer pase y ya. Lo voy a sacar en 4.000 vueltas, no quiero joder el carro. Pasó el cuarto de milla en 155 km por hora. Ahora, creo que está igual que el León. Yo dije que el León hacía 15.1, 15.2, así que este carro era más rápido que el León. Ah, bueno, aquí está el papelito. A ver, le reté lento porque estoy arrancando solo. Es más rápido de lo que me imaginé el carro, ya mejoramos el tiempo del año anterior, así que eso nos pone contentos. Pero todavía hay mucho por qué mejorar en el carro, porque este carro, la fábrica declara 14.7. Si la fábrica declara 14.7 en Duragua, debería de hacer 14.9 o 15 flat. Lo que debería de hacer. Porque la otra vez yo corrí con un M3 con el Marea, que por cierto le gané. Y el M3 hizo 15.1 y ese M3 declaraba 14.7. Y casi siempre los carros he visto que son 1 a 2 décimas más lentos de lo que declaran en la fábrica. Vamos a ver qué tal sale el asunto, vamos a ver qué tiempo hicimos ahorita. No sé si haya mejorado porque sentí que picó mucho caucho. ¿Cuánto crees? No sé, 15.4 igual. 15 flat. ¿En serio? Sí. ¡Verdad! ¡Coño, 15 flat, marico! ¿Le estás grabando o estaba? Ese no lo grabé. Pero ahí está. Lo empecé a grabar después. ¿Y seguimos 15 flat? Es que vera, vamos a hacer 14. Ya quiero hacer 14. Pero espérate que se enfría. No, no. Se enfría un bollazo. Mierda, tengo 1.25 en la temperatura. Sí, marico, ¿y la del aceite? Vamos a ver. Está bien, ¿no? Está bien. Papi and soil, mira. Está bueno. Está bueno. Vamos al otro pase. Vamos a ver si es el 14.9. Sí, dale. Lo mejor en sonido de Canagua para toda Venezuela. Recordándole que tenemos... Y de hecho ya un buen rato. Vamos a sentir disfrutar de la emoción del Cuarta Grilla. 15.3, no cuadra, no cuadra. Ahí se ve que se durmió un poquito saliendo. ¿Hicimos 14? ¿Hicimos 14? La cagaste, vale. ¿15.3? ¿Sí? Sí. ¿Qué hiciste que se durmió? Está acá en 4.000. Bueno, es que se caló más alegre. 4.300. ¿Verdad que se enfría un pelo? Sí, sí, no hay. Bueno, como ya vieron, hicimos 15 flat. Y estoy súper contento. Es un mejor tiempo, mucho mejor tiempo del que me imaginaba. Les quería recargar lo de los cauchos. Los cauchos ahorita les medí la presión. Este está en 17.5 y el otro está en 21. Tuvieron como 3 o 4 psi solamente por el calor. Entonces, como noté que la rueda izquierda estaba picando caucho, lo que hice fue emparejarla. Ahorita está en 17, está en 17.5. Vamos a ver más tarde ya cuando baje el sol. A ver si logramos cotocar a los 14.9, que a pesar de que es menos de lo que me imaginaba, ya estamos tan cerca que hay que buscarlo. El carro hizo 15.4, 15 flat y 15.3. Ya sé que en 4.000 no se puede sacar porque se duerme. Hay que sacarlo como en 4.200, 4.500 más o menos. Bueno, vamos ahorita. Mira, en vivo para YouTube. ¿Cuánto hiciste? Un saludo a mis panas de aquí, Turagua, Popito, Andresito. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto hiciste? Ahorita, bueno, estoy empezando. Dice, el carro me estaba fallando, hizo 13.9. Bueno, está al final de la tarde. Vemos cuánto le baja. Ah, buen pique aquí. La bestia, blanca, un copito. Ah, bueno, en este pase, 13.5 hizo el Cobra, 13.8, copito de nieve, copo de nieve. La bestia blanca, no sé cómo lo llaman. ¡Pregunta Rau! Bueno, ya van a meter el GT500 a pista. En este carro ahorita estábamos hablando con lo que lo están manejando. Y está haciendo 12.5. Me sorprendió mucho porque lo están arrancando por el control de tracción. Y ese carro declara 11.7, 11.9. O sea, de verdad que me parece súper, súper cerca el tiempo de lo que declara con el control de tracción puesto. De verdad que me sorprendió. No está nada, nada malo. Y ganó. ¡Va! Para el par, estás invitado desde ya. Cada fin de semana un evento en Turagua. No te lo pierdas. ¿Qué tiempo? Ah? 12.23. Imagínate tú, 12.23 con el control de tracción activado. Medio huevo. Medio huevo de parada. ¡Muchas gracias! 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 eso estuvo cerca camina 10.04 10.04 está bien guiño guiño está interesante este tema porque hay dos carros rápidos que son este que creo que le dicen el ronco y otro Fox el Fox hizo 9.71 9.91 9.91 9.91 y este hizo 10.04 entonces bueno están viendo para ver cuál es el más rápido pero cállate los 9 si si lo sacaron es un 9 10.43 es un 9 9 2 18 18 20 20 20 21 21 21 10.53 No bueno, pero... Yo lo vi Lo dijo este carajo Hay que meterle, bajarle un poquito la papa y arrancarlo No, es que ahí dice un soltón Bueno, mira, viene este que niente Contra, contra quien va? Es re hecho como caminar este 500 12.28 El de 500 Es bellísimo Oterio cae buscando a lo mejor de quién va a ser 10.98 14 de 9, papá vamos a ver a Antonio para decirle que no, que no, que no hizo 14 de 9 vamos a decirle, coño marico, 15 de 9, que bola, que hiciste, soltaste no, pero ya sabe, cuando yo lo espero muy para allá, es que hizo buen tiempo se me va a poner por aquí ¿soltaste? coño mira, 15 de 9 dice 14 de 9, papá si, si verga, bien, bro 14 de 9 que bien, que bien, que bien ya listo, guardalo, listo, ya suficiente si, vale el olor, el olor, que tal estoy tosiendo, pero no es coronavirus ¡no, amigos! ¡Va, Gata! ¡Va, Gata! ¡Va, echamos, echamos! ¡Bien! Me sacó bastante. Bien vale. Bueno gente, hoy fue un día maravilloso en Turagua. De verdad lo pasamos súper chévere. Logramos hacer 14.09 con la idea que es el mejor tiempo que pensaba que podía ser el carro. Bueno, el mejor tiempo del día fue un Mustang anaranjado. Creo que era una gente de... Nueve setenta y pico. Nueve setenta y uno. De Luis Teis. ¿De qué? De Luis Teis. Luis Teis. Bueno ese. Dice. Bueno ese. Si conseguimos el Instagram se lo ponemos ahí. Tenía un Mustang bien chévere. El gente 500 hizo 12.2. 12.10. 12.10 es cierto. Bueno, lo pasamos genial. De verdad el evento estuvo espectacular. Nosotros nos tocó súper chévere. Este. Bueno. Pues Semana Santa no estaba full de gente. Pero si estaba full de Mustangs. Y era el Mustang de ellos. Así que bueno. Parecía el hipótono. Jaja. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta acá. Denle me gusta. Suscríbanse al canal. Recuerden apoyarnos. Nosotros queremos grabar muchos videos. Pero. Se nos hace. Se nos dificulta. Mientras más compartan los videos. Mientras más suscriptores tengamos. Más vamos. Vamos a poder. Grabar más videos. Tendremos más carros para hacer el review. No es marico que. Bueno. Gracias por. A los que nos apoyan. Gracias por el apoyo. Y a los que no. Apoyennos. De forma que sea. Estamos tratando de sacar a Venezuela adelante también. Ajá. Tenemos a Venezuela aquí. Antonio y yo nada más. Jajaja. Bueno. Se les quiere. Un abrazo. Todos. No. Hold up.